Amiga Son tu risa y tu belleza Las que adornan mi canción Amiga No tengo nada para darte Solo este canto bien alegre Que te compuse con amor Por eso es que yo te digo Que eres la reina de mi canción Te admiro y te quiero mucho Con toda el alma y el corazón Por eso es que yo te digo Que eres la reina de mi canción Te admiro y te quiero mucho Con toda el alma y el corazón Amiga Tengo para ti muchas sorpresas Yo quiero verte feliz Amiga Solo me inspiro con tu belleza Me enamoraste de ti Amiga Yo quiero darte muchos besos Darte mi amor sincero Para que tú seas feliz Amiga Yo quiero estar siempre a tu lado Tenerte siempre a tu amor Tenerte siempre en la mano Para que me des tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te digo Que eres la reina de mi canción Te admiro y te quiero Te admiro y te quiero mucho Con toda el alma y el corazón Y yo, y yo, y yo Soy tu yo, y yo, y yo Y quiero demostrarte que eres tu mi mundo entero Y no puedo negarte que si te vas yo me muero Y yo, y yo, y yo, y yo Soy tu yo, y yo, y yo Tú eres la mujer que me hace feliz Desde siempre Mi corazón es para ti Por eso es que yo te digo Que eres la reina de mi canción Te admiro y te quiero mucho Con todo el alma y el corazón Eso es que yo te digo Que eres la reina de mi canción De mi canción Yo, Jerry Produce J. Andy Es así York Ardieta J. Andy